Parújata, atonai, eloheino, meleja, olam, veshigadol, yashua ha-mashiach, le daver, uahakodes, lo daver, melina, dam. Abacados, queremos oír tu preciosa voz, prometo, bendito, uahakodes, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro adon, yashua ha-mashiach, te damos toda rabá, omein, ve omein. Shébe bakashah, por favor, siéntense, por favor, amados ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la Kejilá, congregación Ganabe Shalom, gozo y paz. En Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos, le invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puse bajar, copiar y regalar. Háganlo, y háganlo pronto, porque los tiempos se están acortando. Recuerden que nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro abacados. Bendito es el Shéen Gadol de Yahweh Sebaot. Vamos a iniciar el estudio de los cinco libros de Moisés. Los cinco libros de Moshe. Y vamos a empezar con Génesis, que lo correcto es Bereshit. ¿Qué quiere decir en el principio? Quiero hacer una aclaración. En este caso, se van ustedes a apoyar a Maosahim, todos acá local y a nivel mundial, con las Parashut, que ya están grabadas en la página de internet. Es muy importante, no voy a repetir lo mismo, que ya está grabado, porque si no entonces perderíamos un poco de tiempo y lo que queremos es avanzar. Número uno. Número dos. No me voy a ir pasuk por pasuk, porque lo que yo estuve haciendo es orar para que el Eterno me diera sabiduría y poder resumir mejor el libro de Bereshit. Número tres. Algunos hermanos ya escucharon estos estudios hace aproximadamente cuatro años. Sí, cuatro años. Entonces, para los hermanos que ya escucharon estos conceptos de la Torah, no te vas a aburrir. Vamos a descubrir cosas nuevas y aparte nos va a servir como de repaso a todos. Ahora, cuando uno abre la Tanaj, lo que uno debe de encontrar siempre es... Uno va a abrir la Tanaj, pero hay que abrir la Tanaj con mucho deseo, con mucho amor. Porque lo he ministrado en otros audios, es la carta de amor que Yahweh dio a Israel. Aquí están las promesas, las condiciones, las bendiciones, pero también están las maldiciones para aquel que aborrece la Torah de Yahweh. Nuestro Elohim, el Elohim de Israel. Aquí están los tesoros de quien es el Mashiach. Yahshua es el Mashiach. Aquí está todo. Estás enfermo, hay consolación. Estás sano y quieres exaltarle a la vaca dos, aquí están los teilim. Estás con dudas sobre qué tienes que hacer, todo está en la Torah. Todo. Hace mucho tiempo, alguien me preguntó que por qué no escribía yo un libro para padres. Y ciertamente grabé dos audios y lo doy con humildad de cómo educar a los hijos y cómo educar a los adolescentes. Pero en sí está sacado de la Torah. Entonces, si alguien quiere algún consejo para su matrimonio, está en la Torah. Alguien quiere un consejo para cómo tratar de educar a sus hijos, está en la Torah. Cómo se debe de casar uno, está en la Torah. Cómo puede uno ser feliz y prosperar, está en la Torah. Ahora, nosotros no necesitamos otro libro. Voy a empezar por ahí. El catolicismo romano tiene la Tanaj, pero con nombres falsos y demás. Y tienen otros libros, como el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, el Concilio de Trento, el Concilio de Nicea, las encíclicas papales. Y todo eso es basura, porque son palabras de hombre. Los mormones tienen la Biblia, la Tanaj, pero también tienen el libro de John Smith. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, más los escritos de Russell, Rutherford y Norb. Los de la luz del mundo, al menos en el país, México, tienen la Biblia, más los escritos de Samuel y Joaquín, dos profetas falsos, si uno ya murió, de Guadalajara a Jalisco. ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Israel? La Torah nos es más que suficiente. No necesitamos otro libro, no necesitamos más. En la Torah está todo. Por ejemplo, aquí en la Tanaj encontramos que solamente Elohim perdona pecados. Yahshua perdonó pecados y sanó a los enfermos. Por lo tanto, él es Elohim. En la Iglesia Católica Romana, en el Catecismo Católico Romano, dice, bueno, está bien, la Biblia tiene razón, pero también el Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos y los sacerdotes católicos tienen el poder para absolver pecados. Eso es una mentira de Satanás, no está en la Biblia, ya le agregaron. Y dice la Tanaj que todo aquel que le quite y le agregue es maldito. ¿Eso está? Mormones, en el libro de John Smith, algunos de los libros que él escribió, dice que él se encontró las tablas, que realmente Elohim, Dios, así dice, le mostró las tablas y encontró unas tablas, pero no de piedra, sino de oro. Entonces, él se cree superior a Moshe. Pero en algunos de los mandamientos dice que es lícito, o sea, que es bueno tener muchas esposas. Él era mazón, él era mazón, y hay muchas cosas que yo les podía platicar. Por ejemplo, en los templos mazones, en los templos, sí, mazones, pero vamos ahorita a hablar de los mormones, tienen el obelisco en la entrada. Si lo han notado, es muy puntiagudo, pero no deja de ser un obelisco, y eso tiene un significado tremendamente morboso. Los testigos de Jehová dicen, nosotros tenemos la verdad, no existe infierno, y Yahshua dijo que sí existe infierno. ¿Te das cuenta? Todos le quitan y le agregan. Las múltiples denominaciones, al menos aquí en México, existen 25 mil denominaciones diferentes cristianas. Ninguno sigue la Torah de esas 25 mil denominaciones cristianas. Todos le quitan y le agregan a su conveniencia. Y la iglesia cristiana tradicional solamente se dedica a hacer dinero y a extorsionar a las ovejas. Por lo tanto, están muy lejos de la realidad. Dice Yahweh que en los postreros días se levantaría pastores según su corazón. ¿Está? Entonces, cuando tú notes que un pastor es desinteresado en el dinero, que ministra bien, ministra con santidad, es porque lo puso el Eterno, lo puso Yahweh, por lo tanto lo está respaldando. Tenemos varios ejemplos entre los amados pastores allá. A nivel mundial. Entonces, para empezar la Tanakh, debemos de tratarla con mucho cuidado. Esta Tanakh ya está muy usada, sin embargo, mi esposa fue tan amable de forrarla, forrarla porque ya tenía mucho uso, etc. Señal de que se usa. Pero una Tanakh que está muy limpiecita es señal de que no se usa. Tienen que estar un poquito maltratadas, pero en el aspecto que debemos de cuidarla, porque es la palabra de nuestro lojín. No podemos ponerla en un asiento donde ponemos las asentaderas. No podemos ser irreverentes y botarla así, porque es la palabra del lojín. Aprende a usar la Tanakh y vas a ver la gloria del lojín Yahweh. Cuando yo voy a tomar mi Tanakh, le doy un beso, no porque yo estoy idolatrando el papel, sino porque es la carta de amor que él escribió, Yahweh escribió, a través de su bendito Ruah Akodes, a través de los profetas, dirigidos por Malajim también. También para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Aquí está todo. Está la redención de Israel, la historia del principio del mundo y hasta el final de los tiempos. Entonces, no podemos tratar irreverentemente el libro de la Torá. La Torá quiere decir la instrucción del lojín para su pueblo. Hecha esta aclaración, entonces, de que nosotros debemos solamente basarnos a la Torá, y por eso te he ministrado en estos siete años, que si vas a leer, lee fuerte y bien, porque es la palabra del Eterno. Toda la Biblia es judía, para que se entienda, para los nuevecitos, y las tablas de la ley, como se conoce, las tablas de la Torá, fueron escritas por el mismo dedo del lojín. Por lo tanto, entonces, aunque esas tablas fueron rotas, etc., el lojín Yahweh dio otras tablas. Ahora, la intención es siempre que si eso fue con el escrito, con el dedo del lojín, el Todopoderoso, yo no puedo ser irreverente en abrir la Tanaj. Tengo que saberla manejar. Un consejo para todos, los nuevecitos. Miren, esta Tanaj ya está un poquito maltratada por el uso, y siempre traen algunas hojas, antes, entonces, de iniciar, entonces, a esas hojas, tú puedes poner, para que te vayas grabando las citas, importantes, todo es importante, pero hay citas claves. Y entonces, cuando tienes duda, vas a esas citas. Por ejemplo, aquí, a ver, hazle un acercamiento, como buen soldado, listo, aleluya, y ya vean, ya está muy usada, se parece al dueño. Pero, fíjense, como aquí, todas estas citas, y demás, todas estas citas, ya no las empleo. ¿Por qué? Porque el Eterno me dio, por su inmensa raja en sabiduría, y entonces, ya me sé de memoria todas las citas. La situación está en que, para que tú, no tengas, puedes tener una libreta aparte, pero no hay como anotar las citas, en la Tanaj, porque esa es la que andamos leyendo todo el tiempo. ¿Aleluya? Bueno, quiero comenzar, por explicar, gracias, quiero comenzar con varios aspectos, y pueden ir anotando, aunque está siendo filmado y grabado. Esto ya lo tienen algunos, porque lo ministré en el 2007, al 2008, pero el tiempo requiere que repasemos los cinco libros de Moshe, y lo vamos a hacer lo más rápido que podamos, pero bien hecho. La persona que peca, puedes anotar, tiene impedimentos para elevarse espiritualmente. La persona que peca tiene impedimentos para elevarse espiritualmente. ¿Por qué unos hermanos crecen más rápido que otros? Porque no pecan. Esa es la respuesta. Se guardan para el Eterno. La persona que peca, tiene impedimentos para elevarse espiritualmente. Y hay un paréntesis acá, están los audios de el alma y el cuerpo, y ahí explico lo que es Nishma 1, Nishma 2, Nishma 3, y hasta Malhut. Es decir, ¿cómo puede uno ir creciendo? Ahora, si tú me preguntaras, ¿dónde está lo de Nishma 1, Nishma 2, Nishma 3? ¿De dónde sacó eso? El Atanaj. El Eterno nos habla a través de su palabra, y a través de palabra de conocimiento, por medio de los dones del Baja Kodis, y nos dice, el que sea santo, santifíquese más, el que se purifique más, que el que esté limpio, se limpie más. Entonces, está en la Tanaka, debemos de tener un crecimiento espiritual. La persona que peca, tiene impedimentos para crecer, elevarse espiritualmente. Número 2. Los ángeles, los malajín, cumplen las órdenes de Yahweh. Vamos a ver tres seres creados por Elohim. Los ángeles, primero, cumplen las órdenes de Yahweh. Ellos no chistean en cumplir una orden de Yahweh. Él le da una orden al malaj Mijael, y la cumple, al malaj Gabriel, y la cumple. Ellos cumplen órdenes de Yahweh. No, ellos no discuten con Yahweh, si lo van a hacer o no. Ellos lo hacen, porque son hechos también a imagen de Elohim en cuanto la jojma, la sabiduría, que están en la cuarta dimensión, que buscan el bien. Estoy hablando de los ángeles de Yahweh, nuestro Elohim. Ahora, pasamos al punto siguiente. Los seres humanos, nosotros nos encontramos aquí entonces, tenemos libre albedrío. Los ángeles no. Ellos no tienen libre albedrío. Tienes que entender eso para que se entienda Bereshit. Los ángeles cumplen las órdenes de Yahweh sin repelar, por así decirlo. Los seres humanos tenemos libre albedrío. Por lo tanto, tomamos nuestras propias decisiones. Y entonces, tú ya sabrás si sigues a Yahweh o sigues al diablo y te pierdes. Y si sigues a Yahweh, te salvas. Hace dos años yo visité la Ciudad de México y me invitaron a predicar a una congregación que querían ser mesiánicos. Resulta nada más que el día de ayer me habló ese pastor después de dos años y todavía está incircunciso. Lo regañé muy fuerte. Porque, ¿cómo es posible que después de dos años no haya obedecido las órdenes que Yahweh da en la Tanaj, no el Rue Palacios? Por eso la congregación sigue igual de estancada, igual que ellos. Su libre albedrío le dice, bueno, yo creo que pienso mejor que Yahweh, por lo tanto, no me circuncido. Los animalitos, los animales son impulsados por su instinto. Anótalo, te va a servir. Son impulsados por su instinto. Ya expliqué sobre el soplo que da el Eterno a los animalitos. El soplo vuelve a la tierra de los animales. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, pongan atención cuando yo les he dicho amados preciosos, preciosos en el Eterno de Yahshua Mashiach que te guardes tus ojos, es porque esto va para ti, varón, hermano, varón, cuando uno se guarda sus ojos y guarda su castidad, se eleva uno espiritualmente sobre esta dimensión. porque voy a decir algo después voy a si el Eterno lo permite que yo les de otros temas si el Eterno lo permite los ángeles de Yahweh no ven con deseo a las mujeres de la tierra. Ese es un tema muy profundo. Los ángeles tienen sexo? Se habla aquí y se aparecieron dos varones. No dice dos ángeles. Pero ellos no ven con deseo a las mujeres. Los demonios sí, está escrito que ellos tuvieron deseo y tomaron a las hijas de los hombres pero a través de otros hombres. Cuando uno guarda sus ojos se eleva uno espiritualmente. No dejando de ser hombre porque las relaciones sexuales son un regalo en el plan de Elohim en el Kadosh matrimonio. Pero me refiero y se refiere en primer lugar a guardar los ojos de no ver otra mujer. Yahshua Hamashear nos dice eso en el Brijadashah y ya tienes varios audios del Brijadashah Matiyahu Hilel Yohanan que si alguien mira con deseo a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Entonces para que tú crezcas espiritualmente ese consejo te doy desde niñito desde jovencito dije no, mis ojos van a estar consagrados a Yahweh. No conocía yo su nombre lo confieso pero si de mía a un dios pero ¿a qué dios? Al dios de Israel al Elohim de Israel. Entonces si tú te consagras así estás preparado para ser Yamalaj. Después vamos a hablar de eso es muy interesante. Vamos a abrir primero la Biblia la Danach textuachtaná en Shemot en Éxodo 19 y tú vas a decir ¿pero por qué si nos va a ministrar sobre Génesis? Sí, pero es que si no se le entiende a Shemot primero en el Shemot 19 Éxodo 19 verso 1 Para los que nos gusta mucho estudiar Torah quisiéramos estar aquí todos los días realmente para los que vamos ahorita estamos en Shabbat ya pero yo todos los días trabajo en lo secular atiendo el ministerio las llamadas de los amados ajín etc pero me gusta estudiar todos los días Torah estoy anhelando estudiar estoy anhelando orar con el abacado 19 ¿lo tienen? en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí a ver todos el uno o men recuerden vamos a partir desde acá tres tres siempre tres vamos al verso 10 ¿lo tienen amados ahí? Yahweh dijo a Moshe vea al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero ¿para el día qué? porque al tercer día porque al ¿qué día? Yahweh encenderá ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí ahora tres días más tres días por lo tanto la Torah fue dada en el sexto día no si nosotros sumamos tres más tres da seis y siete voy a explicar esto tres cuando dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí en el mismo día tres días ¿sí? ¿vamos bien? a ver no sé si me estoy dando a entender en el mes tercero ahí está hablando del mes Hodesh de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día ¿qué día? tres el día tercero llegaron al desierto de Sinaí entonces ellos llegaron al tercer día ¿estamos de acuerdo? y luego les dijo que lavaran sus ropas hoy y mañana y al tercer día él descendería ¿de acuerdo? entonces él da su Torah al sexto día el día siguiente era Shabbat por si tuve algún lapsus ahí entonces esto fue igual que en la creación al mes tercero al tercer día llegaron al Sinaí Yahweh les dice de inmediato a Moshe santificalos hoy y mañana entonces sería el cuarto y el quinto día y al sexto día les dio la Torah y al séptimo día descansó igual que en la creación ¿sí se entendió amados? ¿seguro? ahí tienes el audio entonces voy a volver a repetir en el mes tercero llegaron al tercer ¿qué? día al tercer día y Yahweh le dijo a Moshe santificalos hoy que sean Kadushin hoy y mañana tres cuatro cinco ¿de acuerdo? y al tercer día entonces el día seis fue dada la Torah y en el séptimo día hubo reposo igual que en la creación ¿sí se entiende? ¿sí se entiende? ahora vamos por favor a abrir nuestra Tanaj y para eso quiero que repasen por favor la parasha uno, dos, tres y cuatro y ahí está sobre la creación también los tres audios de la creación de nuestro Elohim la creación de nuestro Elohim está en la página de internet muchos han preguntado ¿por qué se dice que Adán y Eva tuvieron al primer hijo y el primer hijo se llamó Caín? no, no fue el primero vamos a Génesis Bereshit 3 verso 20 vamos para allá rápido ¿320 lo tienen? y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes a ver todos Amen en el capítulo 4 en el verso 1 dice conoció a Adán a su mujer Jaba Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Yahweh he adquirido varón pero no está diciendo que sea el primer hijo porque después cuando él mata a su hermano Jebel Abel él huye y dice cualquiera que me encuentre me mate ¿cómo que cualquiera que me encuentre? quiere decir que ya había seres seres humanos en la tierra creados por el Ojim Adán y Eva tuvieron muchos hijos antes que Caín ¿queda claro? porque si no entonces ¿de dónde? ahora tú dirás si estaba permitido entonces casarte entre hermanos el Eterno hizo todo con orden él permitió ciertas cosas para que la tierra fuera poblada ahora dice la Tanaj en Bereshit que Abel que Abel trajo lo mejor de la ofrenda a Yahweh así está entonces él demostró que servir a Yahweh es más importante que los bienes materiales Bereshit 4.4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante ¿lo leíste? ¿cuál es la mentalidad de todo hijo de Israel? traer lo mejor a Yahweh por lo tanto en estos siete años que el Eterno me permitió y me ha permitido compartir en la Torah te he dicho si vas a hacer una oración hazla bien si no mejor cállate en esto me baso si vas a levantar tus manos levántalas bien si no mejor quédate como estás tenemos que dar lo mejor al Eterno el Eterno aborrece migajas él quiere lo mejor porque él nos dio lo mejor aleluya cuando uno entiende estos principios en la vida todo nos sale bien porque estamos estamos viviendo bajo el talide Yahshua HaMashiach cumpliendo la Torah bien 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 con temor a Yahweh entonces Abel trajo lo mejor de la ofrenda a Yahweh que es lo que demostró Jebel en hebreo Abel que es más importante agradar a Yahweh que los bienes materiales no había Torah de Sinaí pero ya había Torah como tal porque trajo ofrenda porque la Torah es eterna es perfecta y para siempre ya había Torah porque trajo esta ofrenda Abel y los ancianos en los próximos días les van a estar ministrando más sobre Bereshit ya nos pusimos de acuerdo para que ellos también les estén ministrando y entonces conjugues tú todo unas todos los conocimientos que humildemente te vamos a compartir y seamos todos enriquecidos para gloria ahora vamos por favor a Génesis Bereshit 4 10 recuerda que dije que no iba a ir yo pasú por pasú ya sabemos la historia ya sabes que Caín envidioso entonces mató a su hermano Abel y dice el 10 y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra a ver todos el 10 así como está en el hebreo está en plural está reclamando las sangres no la sangre entonces ¿por qué está reclamando Yahweh las sangres? anota esto se reclama a Caín por parte de Yahweh el haber impedido que Abel hubiera tenido hijos por eso está en plural recuerda que hay muchas versiones la que yo te estoy diciendo es la versión original hebrea no se está refiriendo a sangre como tan de Dan no se está refiriendo al plural sangre también entonces en este caso está reclamando la sangre en plural porque está diciendo Yahweh en pocas palabras lo voy a parafrasear tú Caín eres un asesino y por tu culpa Abel no va a tener hijos entonces está reclamando la sangre en plural en Bereshit 5.3 en Génesis 5.3 dice y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza fíjate muy bien como dice a su semejanza yo no fue a semejanza de Yahweh sino a semejanza de Adán y eso tú lo encuentras en las Parashot ¿por qué? porque ya iba a tener inclinación para hacer el bien inclinación para hacer el mal porque ya era mezcla porque habían comido del árbol del fruto prohibido el árbol del bien y del mal y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen no dice a imagen del ojín y llamó su nombre todos Zed ahora los 130 años explican los jajamí los sabios de Israel es que Adán y Eva y esto no es invento nosotros no hacemos cabal nos basamos en fábulas no es que hay cosas muy ciertas en muchos escritos judíos 130 años estuvieron absteniéndose de relaciones sexuales Adán y Eva como una acción de decirle al eterno perdónanos por lo que hicimos es decir por haber comido el árbol ellos entonces se abstuvieron 130 años y entonces tuvieron a Zed ¿vamos bien? ahora en el 423 y dijo y dijo la Mej a sus mujeres Adán y Sila oíd mi voz mujeres de la Mej escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe a ver todos el 23 o men a ver a ver a ver a ver todos bien como les acabo de enseñar porque ya nos vamos despidiendo entonces hagamos las cosas bien para el eterno para que se te quede bien la enseñanza amén ahora escuchen muy bien hay muchas cosas que son verdad no tienen nada que ver con Kábala y con tradiciones judías que vayan en contra de la Torah pero que dicen los escritos porque hay muchas cosas que tú debemos bueno pero ¿por qué dijo esto la Mej? que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe entonces escriban por favor amados sobre todo todos los nuevecitos la Mej era ciego y sabía él tirar fuertemente del arco él vamos a ir rapidito él salió a cazar con su hijo Tubal Caín Tubal Caín entonces como era ciego la Mej o Le Mej como era ciego él tiró del arco y él mató a Caín el que había matado a Abel su hermano entonces fue un error no mató un animal sino a Caín eso dicen los escritos judíos estoy hablando de cosas serias nosotros nos basamos a fabulos o tradiciones que vayan en contra de la Torah entonces en ese momento el hijo de Le Mej o La Mej que se llamaba Tubal se lo dijo a su padre entonces la actitud del papá es cuando le dijo mataste a un hombre papá entonces él dio así véame aquí por favor tantito él dio un puñetazo como diciendo cómo es posible pero la cabeza de Tubal estaba ahí y entonces él fue el que murió por el puñetazo y un joven por mi golpe no te estoy contando fábulas que no tienen nada que ver con la verdad ¿de acuerdo? tú tienes muchas versiones judías y puedes corroborar hay muchos estudios que yo seguí después haciendo ministrando desde 2006 2007 estudios más profundos para saber si esto era verdad o no así es es verdad sobre todo que el Rojacodes nos da discernimiento si es verdad o no ahora la palabra noaj en hebreo quiere decir cómodo pero es un nombre propio dije que voy a irme no pasú por pasú porque ya tienen las parashot de la creación del cielo de la tierra de la luz todo eso ya están las parashot no voy a tocar eso noaj quiere decir que ahora vamos al 529 lo tienen ahí amados y llamó su nombre noaj diciendo este este aliberará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo a ver todos el 29 o men entonces pone tus apuntes noaj inventó el arado entonces hizo cómodo el trabajo él inventó el arado solamente antes trabajaba con palas y con picos y entonces noaj hizo cómodo el trabajo porque se llama noaj aleluya bendito es Yahshua Mashiach vamos por favor a Bereshit 6 verso 12 y 13 recuerda tú ya tienes las parashot ahí vamos a ir viendo otras cosas quien tiene Bereshit 6 verso 12 13 y 14 bendito es Yahshua Mashiach y miró Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Elohim a noaj he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia te acuerdas de la administración que di a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra hasta un arca de manera de gofer harás aposentos en el arca y la te harás con brea por dentro y por fuera no quiero profundizar sobre el arca pero el arca tenía tres pisos básicos en el piso de arriba estaban los seres humanos en el piso de abajo estaban los animales junto con los alimentos y el piso inferior era para todos los desechos de los animales todo lo hace con orden el abacados porque noaj al tener la jojma que el eterno le había dado iba a dejar el piso inferior para el excremento de los animales de acuerdo no es una plática exclusiva sobre el arca de noaj porque eso es muy hermoso y en tiempo ya lo calculé es más o menos una hora y media dos horas de administración sobre el arca si el eterno lo permite algún día lo lo veremos ahora de que está hablando aquí Bereshit Yahweh Nuestro Jim había ahora había uniones o el hombre hacía que hubiera uniones entre animales diferentes y por lo tanto salieron por ejemplo las mulas la mula no tiene por qué hay caballo y yegua y también burro y burra pero las mulas es la cruza de ambos y eso lo aborrece el eterno eso lo aborrece el eterno entonces decía yo que había una infidelidad múltiple había asesinatos había robos como ahora por eso como en los días de de noaj entonces relaciones con animales los seres humanos con animales como ahora y la unión de animales de diferentes especies ahora existían los animales limpios y puros o los impuros desde antes del Sinaí sí vamos a Génesis 7 Génesis 7 Génesis 7 verso 2 de todo animal limpio tomara siete parejas macho y su hembra más de los animales que no son limpios por ejemplo el puerco una pareja el macho y su hembra entonces a ver había Torah ya había distinción de animales lean todos el 2 por favor fuerte y claro amen ahora en las películas se hacen muchas especulaciones y cosas de esas no el eterno Yahweh dio la orden a los animales para que ellos fueran hacia el arca bendito es Yahshua Mashiach actualmente se ha demostrado que cuando los patos o gansos y demás tienen cierto peligro por ciertas cosas climáticas ellos emigran hacia otro lugar por orden divina bendito es Yahweh él es perfecto él no necesita ayuda de nadie entonces los animales vinieron solos Noaj solo los recibió solo los fue acomodando bendito es el eterno porque él es de orden Yahweh Sebaot ahora no voy a ministrar ahorita eso ya lo tienen las parashah creo que uno y dos porque Noaj maldijo al nieto a Canaan y no a Cam porque vio la desnudez de su padre pero no se está refiriendo como dice el cristianismo nada más hago este paréntesis pequeñito a que haya estado borracho y desnudo Noaj no, 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 no sino que hubo una relación sexual prohibida y eso está en Levítico 18 los pecados de los cananitas ¿recuerdan? por eso Abraham no iba a escoger una cananita para su hijo ¿cómo se llama su hijo de Abraham? Aleluya ahora en Génesis 10 vamos allá para Génesis 10 en Génesis 10 verso 9 todo de Canaan y eso está en Génesis 9 ¿recuerdan? ahí todo eso ya lo vimos por eso dice en el 9 25 y dijo maldito sea Canaan porque era el fruto del pecado entre Cam y él había tomado a la esposa de Noaj vean como a pesar de que hubo un arca etc ahí ahí va el pecado iba el pecado ahí iba un pecador ahí siempre va a suceder así desgraciadamente la gente tiene más tendencia a hacer el mal que el bien en el 19 está hablando sobre Nimrod y dice Hussein quien era el primer poderoso en la tierra miren la Tanakh ya está tan viejita que ya hasta letras se le perdieron bueno ahora ¿qué tenía este tipo? condiciones de mando y demagogia como ocurre a veces en algunas o en todas las congregaciones mesiánicas siempre hay uno que quiere tomar el mando sin que se le dé tenía condiciones de mando y demagogia y utilizó este mando y demagogia para ir en contra de Elohim eso no es correcto los vener Israel somos sumisos no tomamos el control si el eterno no nos da el control de algo no tomamos nada los puestos voy a ya dije en la administración pasada el eterno nombra a sus siervos pero no para un estatus social sino para servir al pueblo de Israel ¿se acuerdan amados? tienen génesis vamos para allá en Bereshit 11 pero antes quiero decirles el verso 10 verso 25 y a Eber nacieron dos hijos el nombre del uno fue Pelej porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Hoctan ¿qué es eso repartida la tierra? una repartición de tierra no es cuando los continentes se separaron es cuando los continentes había un solo continente por así decirlo una sola una sola masa de tierra una vez que sucede dice Eber nacieron dos hijos el nombre de uno fue Pelej porque en sus días fue repartida la tierra si tú ves el continente el continente americano todo lo que es el sur de América coincide perfectamente con África ¿es así? para los que han visto los mapas amados bueno vamos a Génesis 11 verso 4 y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra a ver todos el cuadro o men lo importante aquí no es bueno si es importante pues que construyeron una torre tú ya sabes la historia de Babel que quiere decir Babel que quiere decir confusión no es tanto eso era la intención de ¿cuál era la intención de Nimrod? la falsedad de creer que llegarían al cielo anótalo como ahora tanto cristiano guardando el domingo piensa que con eso se salva la falsedad de creer que llegarían al cielo o sea si veamos pues que construyeron la torre etcétera etcétera pero no es tanto eso sino la intención es lo que cuenta la falsedad de creer que llegarían al cielo llegarían al cielo ¿cuál cielo? ¿la atmósfera? ni siquiera la atmósfera tropósfera menos estratosfera nada los cielos están en la cuarta dimensión ¿cómo iban a llegar? entonces aquí lo que si vale la pena rescatar bueno todo es rescatable perdón pero me refiero a la intención es la falsedad de creer que llegarían al cielo eso es bueno tú a lo mejor estás construyendo tu torre de Babel y dices guardo el Shabbat entre a los pactos pero sigues siendo un tracalero un mentiroso no pagas bien a sus trabajadores no les pagas a tiempo abusas de ellos etcétera ¿de qué sirve? te estás haciendo una torre de Babel piensas que vas a llegar al cielo pero no te vas a ir al mismo infierno si no te arrepientes recuerda que en esta congregación no va a haber un solo tema que no se hable sobre Teshuvah sobre arrepentimiento a lo mejor tú tienes Talid y dices que eres muy Kadosh piensas que vaya al cielo pero no vas rumbo al mismo infierno mejor arrepiéntete cambia de manera de pensar eso es Teshuvah haz las cosas bien haz el bien guarda la Torah y vivirás creyendo que Yahshua es el Mashiach Aleluya Bereshit 11.13 y vivió Arfazad después que engendró Asala 403 años y engendró hijos e hijas ahora que es lo que porque está este versículo porque lo puse aquí en el estudio 403 años entonces aquí estamos observando una disminución muy notable de los años de vida de los hombres en relación pues a los que vivieron antes del diluvio porque explico que era un verdadero invernadero la tierra estaba rodeada por vapor de agua eso impedía que los rayos solares pasaran directamente y entonces había mucha humedad los bronquios lógico porque en los temas del alma y el cuerpo dije cuando ponemos oxígeno no lo ponemos seco lo ponemos con agua si se acuerdan por eso está el bagoteador ahí porque si se pone oxígeno seco se secan los pulmones y si tiene una pulmonía en el enfermo pues va para peor pero por eso ponemos agua entonces había ese vapor de agua y eso fue toda el agua que el eterno permitió que cayera en el diluvio más la que salió del centro de la tierra bueno entonces una vez que sucede lo del diluvio la edad de los hombres se acorta mucho y como dice el salmo nosotros ahora llegamos a los 80 y ya con trabajos ¿está? te imaginas después de poder haber vivido tantos años lo que causa el pecado vamos a ver vamos hacia atrás en Bereshit 1 Bereshit 1 recuerda no estoy yendo pasú por pasú versículo por versículo porque tú ya tienes las parashot y no queremos repetir las cosas sino que aprendamos más si ya lo sabes aleluya y si no aleluya que bueno aprendamos todos los que ya sabemos entonces vamos a reforzar el conocimiento Génesis 1 28 ¿lo tienen? y los bendijo el Eugine les dijo fructificado y multiplicado llenar la tierra y sojuzgarla cuatro cosas le dijo y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra crece multiplicado sojuzgar la tierra la tierra y someterla cuatro cosas pero ya no le dijo sojuzgarla a Noaj una vez que sale del arca y vamos a Génesis 9 verso 7 aleluya 9 7 lo tienen más vosotros fructificado y multiplicados procreada abundantemente en la tierra y multiplicarse en ella pero ya no le dijo sojuzgarla ya no le dijo sojuzgarla si está bien está someter la tierra pero ya no le dijo sojuzgarla porque eso fue vendido al diablo por el pecado y vamos a Lucas 4 vamos rápidamente para allá a Lucas 4 Gilel 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 bendito es Gilel día esta piedra esta piedra que se convierte en pan Yashua respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Elohim y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te dará toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera lo doy por eso entonces ya no le dice Yahweh nuestro Elohim a Noach que se juzgue la tierra porque eso está bajo el poder de Satanás pero los mesiánicos no los verdaderos Kadoshin estamos bajo el talí de Yahshua Hamashiach pero mira como está la gente perdiéndose entre sus pecados vamos a retornar a Génesis por favor Bereshit 12 Bereshit 12 recuerda las explicaciones de acá en esta congregación son sencillas como lo marca la Torah porque la Torah es sencilla la letra no quiere que las explicaciones sean sencillas y no mezclamos Kabbalah Génesis 12 verso 13 cuando lo tengo me dicen uno main ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya vive y viva mi alma por causa de ti está hablando Abraham recuerdan llegar a un Egipto y eso es lo que dijo a los que estaban cuidando ahí y ahora pues dice el 13 di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti ¿por qué dijo esto Abraham? si Abraham decía anoten nada más la idea que era su esposa lo asesinarían para quedarse con Sarai recuerda todavía Sarai ¿por qué digo Sarai? porque el verso 11 dice y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a quien a Sara a Sara a Sarai porque todavía no se le había cambiado el nombre estamos hablando de la misma mujercita pero la esposa de Abraham pero todavía no se le cambiaba el nombre entonces decía yo si decía que era su esposa lo asesinarían porque si querían quedar con ella o se quedarían con ella por eso prefirió decir que era su hermana y así no lo matarían y él podría decir cualquier otro pretexto como por ejemplo ser un pretendiente nada más de ella pero si a él lo mataban quedaba en manos de cualquier persona influyente ahora ¿pecó a Abraham por decir esto? ¿dijo una mentira? ahorita vamos a ver que no pero quiero pasar a esto miren antes de llegar a lo que les quiero comentar que él no mintió porque él era un verdadero kadosh miren los pastores de Abraham vamos a adelantar tantito se conducían bien porque él les enseñaba eso fíjense muy bien lo que les estoy diciendo ahora esto va para los ancianos de esta congregación local gozo y paz y para todos los pastores allá amado pastor amado anciano amados encargados de las obras fíjense muy bien la enseñanza los pastores de Abraham no Abraham todavía de Abraham se conducían bien ¿por qué? porque él les había enseñado eso bueno yo no soy Abraham yo no soy Abraham pero yo te he enseñado a conducirte bien aquí anciano el líder desde los ministerios y también les he enseñado y lo digo con humildad a conducirse bien a ti pastor o te he enseñado otra cosa háblame al ratito terminando el Shabbat más bien pero no te he enseñado que te conduzcas bien porque soy hijo de Abraham y tú también entonces los que dependemos de Yahweh Yahshua Mashiach y de esta congregación no hacemos negocio con la palabra de Elohim no tratamos van al rebaño exhortamos fuerte porque amamos las almas y no decimos que son nuestras ovejas porque las ovejas son de Yahshua ¿está? claro que está entonces vamos a Génesis a Bereshit 13 8 entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos recuerda así se le decía o a Him a todos los que eran parientes bueno él enseñó siempre a sus a sus pastores que se condujeran bien pero Lot no no enseñó eso entonces por eso empezaron los altercados ahora vamos vamos a ir a Bereshit 13 13 cuando lo tengan me dicen un homen mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera a ver todos el 13 homen que es lo que llevó entonces a Lot aunque tú ya tienes las parashot ahí a Madoaj a Madajot que es lo que llevó a Lot a Sodoma ya dije que él puso su tienda primero afuera más cerca hasta que entró a Sodoma es decir que lo fue absorbiendo eso está en las parashot que es lo que lo llevó si él hubiera tenido buenos principios si hubiera hecho caso a Abraham en aquel entonces Abraham eso hubiera conducido bien sus pastores igual y no hubiera habido altercado donde ocurre el altercado y sobre eso quiero hablar mañana algo en profecía cuando no se somete la gente a Elohim cuando aquí en esta congregación local o allá en las congregaciones Amadosajin a nivel mundial hay altercados entre los hermanos es porque unos siguen a Yahweh y otros siguen al diablo entonces no son hermanos porque si seguimos al mismo Elohim quien es Yahweh Seba Udiyash estamos llenos de roja tenemos temor de Elohim nos conducimos bien y entonces no tenemos por qué tener problemas pero cuando alguien quiere sobrepasar los derechos del otro está siguiendo al diablo y es cuando surgen los altercados ve cómo acabó entonces Lot teniendo relaciones sexuales con sus hijas y mira que Pedro queefas lo pone como un kadosh porque el mundo estaba totalmente pervertido entonces aquí dice en Bereshit 1313 la gente era totalmente mala pecadora pero Lot lo único que miró fue la conveniencia económica vender sus pieles ahí a él no le interesó que se viviera que vivieran pecadores y violadores de niños a él le interesó la conveniencia económica eso es lo que va a traer juicio y esos son los que van a subir en la gran tribulación por no seguir a Yahweh por seguir la conveniencia económica muchos acá se van a perder y muchos allá se van a perder y estoy hablando como profeta y la gloria es para Yahshua por lo tanto lo ideal sería que hicieras este Shuba antes que te pierdas pero yo al ir ministrando nos vamos dando cuenta que la gente es terca y necia y prefiere seguir haciendo sus tracalerías no pagar justo a los trabajadores se enferma un trabajador y no lo ayudan lo tienen como esclavos estoy hablando a nivel mundial no te sientes el único ni el importante estoy hablando a nivel mundial cuidado con eso porque entonces te puedes perder mejor hasta el Shuba pero como conocemos que la gente es terca y necia por eso dije que muchos se van a perder y no me equivoco porque recuerda a lo que ministré somos un remanente así que tú que tienes problemas y que no has puesto tu vida en orden es el tiempo de que hagas este Shuba antes de que sea tarde ¿de acuerdo? ¡Aleluya! ¿por qué se fue Loda a Sodoma? ¿por qué? por la conveniencia económica muchos se van a perder por ello sálvate Génesis Bereshit 15 verso 8 y le dijo yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra ese es el perdón el 15 7 y luego vamos con el 8 y él respondió o sea Abraham respondió Adon Yahweh Adon que entonces el nombre ya se conocía ¿recuerdan esa lección? Adon Yahweh ¿en qué conoceré que la he de heredar? parecería como si fuera una desconfianza de Abraham sobre el ojín o con el ojín mejor dicho es el ojín Yahweh pero la traducción es no es ¿en qué conoceré? es ¿con qué sabré? pónselo ahí en Tutanaj ¿con qué sabré? ¿que he de heredar? es muy diferente el contexto porque ¿con qué sabré? él estaba pidiendo una señal pero Abraham no estaba desconfiando en la palabra de Yahweh sino Abraham le pidió una señal pero más bien no una señal para heredar la tierra para no, 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 no sino una señal en cuanto que él se examinó a sí mismo ¿qué mérito puedo tener yo? ¿qué mérito puede tener mi descendencia para que de heredas en la tierra? eres Israel ¿qué mérito? esa era la señal ¿qué mérito? no tanto una señal que se aparezca algo que desaparezca no, 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 no ¿qué mérito puedo tener yo? ¿o qué mérito puede tener mi descendencia para que de heredas en la tierra? bueno, la contestación es fácil ningún mérito solamente que Yahweh es amor y Yahweh escogió a Israel Yahweh escogió a Abraham Isaac y a Jacob Yahweh lógico escogió a Israel y por lo tanto se le dio la tierra y no porque sea el pueblo más grande dice la Torah o el más fuerte el más poderoso sino porque a Yahweh le palacio así siendo el más pequeño de los pueblos y mira busca ahora en un mapamundi Israel es un puntito busca China luego luego si aparece ahí pero busquemos Israel y es un puntito ahora ¿qué mérito? ninguno solamente el amor en el 1510 bueno voy a leer el 9 y le dijo tráeme una becerra de 3 años una cabra de 3 años y un carnet de 3 años una tórtola también y un palomino su raya palomino y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una en frente de la otra mas no partió las aves ahora ¿qué representación está como tal el ave representa al pueblo de Israel por lo tanto no fue partido el ave representa al pueblo de Israel independientemente que están las dos casas pero seremos uno prontamente en la mano de Yahweh entonces el ave representa al pueblo de Israel 1512 mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él sobre haya grande oscuridad ¿a qué se refiere como tal? es un terror de una gran oscuridad pero se está refiriendo que en visión vio vale la redundancia Abraham a su descendencia soportando grandes penurias ese fue el temor ese fue el terror que vio Abraham porque vamos que sueños tendría o sea dice mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí el que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él él tuvo una visión el eterno habla a través de visiones y puedes repasar amado los dones del ruaj acodes los dones del ruaj acodes 15 13 entonces Yahweh dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza entonces Yahweh le está anticipando a Abraham que él no verá la esclavitud él no vería la esclavitud pero si lo tuvo en visión él no no vería la esclavitud de su pueblo que subiría su descendencia pues el 15 y tú vendrás a tus padres en paz en shalom y serás sepultado en buena vejez se refiere a que sus padres creyeron porque si no no hubiera quien era el padre de Abraham Tareh y ya demostramos que si se convirtió según la Torah escúchalas para entonces si no no hubiera dicho Yahweh nuestro lojín y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez entonces creyó Tareh después de ser tan idólatra como tú y yo lo éramos antes entonces se refiere a que sus padres creyeron en el Olanabá en el reino venidero y que se reconocerían nuevamente eso es algo muy importante porque nos vamos a reconocer en el milenio aleluya 16 12 vamos al 16 12 lo tienen amados y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará a ver todos el 12 amén esto lo hemos estado ministrando en estos últimos días los miércoles fiero significa falta de civilización falta de civilización por eso cuando tú haces tus caprichos del diablo dudo que seas hijo de Israel más bien es hijo de Ismael una persona carnal explota etcétera todo eso viene de Ismael el hijo de Israel siempre tiene los dones de rubaco es cuando se entregó a Yahshua tiene templanza dominopropio gozo paz benignidad amor está y una persona que estalla y con todo el mundo está peleando ese es hijo de Ismael aunque tenga talit y aunque diga que es hijo de Israel no es hijo de Israel hay muchos así en el mundo hay muchos así en el mundo hay muchos así en el mundo aquí hay hijos de Ismael y piensan que son hijos de Israel pero no son hijos de Ismael y tú dirías pero por qué no los corre no el eterno tiene un tiempo para todo el eterno el eterno va a poner a cada quien en su lugar aleluya pero si hay hijos de Ismael como de que no claro que si eso lo tienes que aprender Roy amados pastores ancianos lo tienes que aprender que no todos son hijos de Israel hay muchos Ismaelitos disfrazados de hijos de Israel ahora cuando dice aquí su mano contra todos se está refiriendo a asaltante asaltante o sea un ladrón me equivoqué al decir que hay hijos de Ismael no Roy yo no le he robado la cartera a nadie le pagas lo justo a tus trabajadores eres hijo de Ismael si no lo has te das cuenta o sea es tan fácil esto quien va entendiendo amados no os hagáis dice Shaul no os hagáis hay hijos de Ismael claro que si ahora la mano de todos contra él cuando dice aquí la mano de todos contra él se refiere porque lo odiarían por ser malvado pues rechazaría para que no se oiga tan feo si quieres y dice después y delante de todos sus hermanos habitará o sea morará que que significa esto que tendrá mucha descendencia y mira millones porque fue profetizado por el rey de reyes Yahweh y Ashokamashia aleluya vamos al 17 8 vas a decir pero Rubén no que iba a ser poco a poquito como que no estoy disfrutando no tú ya te sabes la la que entró una jirafa y todo eso ya te lo sabes no para que lo vamos a narrar si ahora tienes las panachot si se entiende o quieres que te explique la jirafa mira es una que tiene un cuello largote así como muchos que yo conozco y sus manchas de pecado pero la jirafa se agachó para poder entrar porque fue humilde eso es lo que necesitamos aprender de la jirafa aleluya 17 8 y te darán a ti a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Elohim de ellos pero fíjate muy bien como dice el 7 y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim su raya para ser tu Elohim está hablando de la circuncisión y el de tu descendencia después de ti entonces alguien que no está circuncidado Yahweh no es su Elohim por favor porque es una mitzvah es un mandamiento aleluya muchos me escribían antes hasta la fecha pero ya no tengo tiempo para estar leyendo tanta tontera porque usted forza a sus congregantes a circunciarse nada más les respondía yo algo porque quiero que entren al cielo nada más pero no entienden eso como dijo Yahshua Gamashian y Jodemo si no entienden las cosas terrenales como se le explican las espirituales ¿se acuerdan? entonces porque quiero que entren al cielo no hay otra forma pero como si vamos a ser transformados otra pregunta necia pero el eterno toma todo en cuenta lo que se haga acá acá es donde hay que demostrar que se le ama a la vaca 2 aleluya bueno ahora en el 17 8 le está diciendo que le va a dar la tierra de Canaan y recuerda la maldición de Canaan es decir que al ser maldicido Canaan ya él trajo maldición sobre sí como tal valga la redundancia entonces era gente mala y perversa que no entendía razones vamos a Levítico 18 y en Levítico 18 están todos los pecados de los cananitas por eso Yahweh les está diciendo esto en Levítico 18 no hagas esto no te juntes con tu hermana no te juntes con tu madre no te juntes con tu padre no te juntes con tu parienta más cercana recuerdan porque era el pecado de los cananitas dice 18 6 ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez yo Yahweh a ver todos el 6 o men subraya para descubrir su desnudez y que es lo que vieron descubrieron entonces descubrieron su desnudez descubrieron su desnudez que es que vieron a Noaj ebrio borracho y desnudo no es que Cam se acostó con su madre los pecados de los cananitas por eso les está diciendo que él les iba a entregar a Abraham y su descendencia y ahora ya Abraham en el 17 a su descendencia de la tierra de Canán muchos dicen pongan la atención muchos dicen bueno entonces los israelitas los judíos son ladrones porque esa tierra era de los cananitas de los jebuseos de los amorreos de los eteos etc no el eterno es el creador de la tierra él permitió que sus habitantes estuvieran ahí pecaron él tenía derecho a quitarlos y poner a Israel si se entiende ahora el problema es que Israel no todos siguen pecando entre ellos algunos acá tú cada quien pongas el saco tienes que llevar una vida cada dos si es que quieres entrar al milenio y después a la nueva Yerushalem porque si tú haces los pecados de los cananitas no vas a entrar al mal vamos por favor a retornar 17 de Génesis Bereshit 17 entonces recuerdas él les iba a dar a ver vamos a leerlo para que se le entienda bien clarito 17 8 y si lo tienen y te verá a ti a tu descendencia después de ti la tierra en que moras la tierra en que moras toda la tierra de Canaan en edad perpetua y seré el elogín de ellos perpetua para siempre no importa lo que digan las naciones unidas lo que importa es lo que diga Yahweh Sebaot ya ves lo que sucedió después de la segunda guerra mundial por darles pólvora cuando menos lo que te podían tener como pólvora los ingleses entonces los ingleses se hicieron una tracalería y le entregaron poca tierra a Israel y la mayor parte a los árabes tremendo entonces la tierra de Canaan recuerdas que fue maldito Canaan si aleluya ahora 17 9 17 9 ahí está la explicación del pacto en el 10 en el pacto etc etc en el 12 a los 8 días será circuncidado todo varón eso ya se lo saben hay un audio que se llama Brit Milá pacto de la palabra pacto de la circuncisión Milá quiere decir palabra está en la página www.soypaz.mx Brit Milá y ahí explico claramente por qué todo hijo de Israel tiene que entrar al pacto todo aquel que quiera ser hijo de loquín Yahweh tiene que entrar al pacto bueno ahora quiero vamos al 17 8 17 18 perdón 17 18 y dijo Abraham a Elohim hiciera Ismael viva delante de ti ahora por qué está diciendo Adonai quiera no dijo la palabra que está en las versiones porque es una invocación al Dios de los árabes de los islamistas de los islámicos como ha venido ministrando Adonai quiera Abraham Abraham anoten la idea Abraham pensó que no tenía mérito él para otro hijo y que era suficiente Ismael eso pensó Abraham pero en el plan de eterno era que Isaac fuera el heredero Abraham pensó que no tenía mérito para otro hijo y que era suficiente Ismael por eso dijo Abraham Elohim Adonai quiera Ismael viva delante de ti él pensó que ya no iba a venir otro hijo bendito es Yahweh él es bueno y él nos colma de bendiciones y somos obedientes como Abraham no idolatramos a Abraham pero es un ejemplo de humildad de sencillez de bondad de hospedaje de 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 santidad Yahweh quiso entonces que el pueblo de Israel el pueblo que recibiera la Torah saliera de Sara de Saraí de Sara y que fuera lógico Isaac en el 18 10 ya recuerdan todas las enseñanzas del 18 se acuerdan Bereshim cuando digo aquí entonces en el 6 18 6 dice entonces Abraham Abraham fue de prisa a la tienda a Sara ya le había cambiado nombre y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y hace panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al creado y este le dio prisa este se dio prisa a prepararlo por eso en esta congresión hacemos todas las cosas rápido yo no le puedo hablar a un hermano que me ayude oye aj no quieres venir por favor y que venga con una pachorrera tiene que venir rápido aquí hacemos las cosas rápido tenemos de visita a un hermano un aj que vino a hacerse el pacto de la circuncisión vino desde Nueva York está aquí con nosotros y hace rato lo vestía aquí se le puso el talid aleluya sigue el fruto bendito aquí está amados aquí de Nueva York aquí está y está con bien y ya está en el pacto Gabriel